¿Qué es la gestión realizada con la gobernación de Risaralda? Les contamos a ustedes que una gestión realizada con la gobernación de Risaralda por el sistema de regalías se logró intervenir en la parte que hay al fondo de la curva del sector en La Estrella, donde nos encontramos en este momento. Un sector que duró por más de 12 años con unas dificultades allí de movilidad, unos problemas que tuvo de un deslizamiento de tierra que nos tuvo por más de 12 años con un solo carril de la vía. Y acá donde nos encontramos, en La Estrella también, este sector se dañó por temporada de lluvias, lo está interviniendo nuestra administración municipal con una inversión de más de 100 millones de pesos. Prontamente se hizo teniendo en cuenta la importancia que tiene nuestra vía, el único acceso que tenemos a nuestro municipio y el gran compromiso que tiene nuestra administración con todos nuestros habitantes y con todas estas obras que son de gran importancia para todo nuestro municipio. Entonces, decirle a ustedes que esta obra va en un avance más o menos del 75%, esperamos culminar muy pronto lo que nos queda para seguir continuando con nuestra labor y con esta gran administración que hoy nos viene acompañando con todos estos funcionarios y agradecerle a la empresa vial también por el compromiso que ha tenido con las vías de nuestro municipio y agradecerle principalmente a Dios y a los habitantes de Mistrató por permitirnos hacer este bonito trabajo por nuestro municipio. Entonces, continuaremos con esta gran responsabilidad y este gran compromiso siempre pensando en cada uno de los que aquí habitamos y de las personas que nos visitan porque todos de la mano, Mistrató sigue avanzando. Mistrató Mistrató Gracias.